Gracias, Lillian. Y las pésimas condiciones de los dos cementerios en Virginia alarmaron a un grupo de personas que decidieron restaurar los lugares sagrados. Los cementerios son Woodland y Evergreen. Ambos son cementerios históricos. Estos están completamente cubiertos de maleza. Entre los planes para mejorar los cementerios está el utilizar cabras para que coman la grama y así eliminar la maleza. Además, se usará maquinaria para remover los cementerios.